Puedes cantarte Puedes cantarte Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis labios te alabé. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis manos y mis manos y mis manos y mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis manos y mis manos y mis manos y mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis manos y mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis manos. Mientras pude caminar entre mi caldo, con mis manos y mis manos. Un anhelo me sostiene sin baquear. Todo aquello que me tienes prometido. Tu grandiosa, aquí está, quiero mirar. Y en mansión de santidad, volar contigo.